y Novo Pangea ha sacado el chapter 2 en estos nuevos packs vamos a estar abriendo varios hoy y alguno de ellos el contenido que tengan esto se lo van a estar llevando a ustedes en un sorteo estamos en la página principal de NovoPangea.io recuerda que Novo Pangea es un proyecto donde en el juego la historia la llevan ustedes a través de en cosas que le van preguntando el lore va cambiando dependiendo de lo que digan los jugadores tenemos un vídeo completo de cómo empezar a jugar NovoPangea te lo voy a estar dejando por acá para que no te pierdas esto es simplemente en la página lo que te indica es que debes crear una waspun wallet comprar study pack estos packs adentro contienen algunas nfts que después dependiendo de las rarezas de estos nfts los puedes canjear cada uno tiene un valor de los creator credits dependiendo de la rareza más baja las más altas tienen te otorga más creator credits o menos con estos nfts que tienes dentro puedes transformarlos en cosas del juego que son los game assets que vas a necesitar para seleccionar tu reino y empezar a generar dentro del juego empezar a poner a tus workers a trabajar y hacer tareas dentro del juego todo eso lo explicamos en el vídeo donde estuvimos probando el gameplay de NovoPangea para este capítulo 2 hay dos tipos de pack que vas a poder obtener te voy a dejar el link en la caja de descripción están divididos entre un pack que es el writers pack que tiene un valor de 24 dólares al cambio de watts y el creators pack que tiene el cambio de 110 dólares en watts lo interesante de esto es que vas a poder comprarlo no solamente por watts en el portal de nefty blog también lo vas a poder comprar por fiat y otras criptocurrencias en la nuevo shop que lo va a mostrar aquí lo puedes ver dentro de la nuevo shop pues tienes un carrito puedes seleccionar los hats que quieras comprar y al final puedes pagar en otras monedas y también dentro puedes pagar con fiat credit card y todo eso si eres alguno nuevo y no sabes más o menos cómo funciona esto es y pero quieres empezar a jugar NovoPangea es una buena oportunidad los dos packs traen 10 cartas pero lo que la diferencia uno del otro es que en el writers pack trae solamente un game asset que sería alguna de las cosas que necesitas dentro del juego y el creators pack trae 2 lo cual no están en los paquetes anteriores me acá puedes ver las posibilidades los de que te salgan diferentes tipos de cartas y te dice que cada una de las cartas cuánto estos son los creatos credit para en valen cada una de esas cartas obviamente si sacas una mística salen 169 créditos que sólo puedes utilizar para hacer mercado literal en la tienda y comprar todo lo que necesitas para empezar a jugar hay una posibilidad bastante baja por lo que veo de obtener lo que son los game asset en los creators pack tienes una posibilidad más grande de obtener los mejores elementos del juego lo cual sería más conveniente si tienen la posibilidad y un 40% de obtener una tierra al 1% que tienen writers pack así que esto estaría muy interesante sobre las tierras y los que son los edificios los skills workers son los que tú pones a trabajar y es muy gracioso porque tienen hasta el sueldo tienes que dejarlos descansar porque están cansados y necesitan dormir es es algo bastante interesante gracioso por esa parte del juego recuerda seguirlos en discord unete al disco de nuevo panquilla porque hacen bastantes sorteos por allá y dan información bastante interesante al igual de que te unas al twitter y también me sigas a mí en twitter porque si no lo has hecho te pierdes de los mejores sorteos de las mejores colecciones de la blockchain de un whats igualmente vamos a estar sorteando también de lo que nos salga hoy en estos paquetes así que el link está en la caja de descripción tengo aquí para abrir tres writers pack vamos a irnos a la parte de acá de NFT block acá puedes ver pues también te lo dejo en la caja de descripción que es la parte donde puedes comprar dentro de NFT block por el whats y está aquí al cambio cuántos paquetes están disponibles cuántos están ahora que puedes comprar de esta parte vamos a irnos a mi pack porque vamos a estar abriendo vamos a ver que nos da la suerte el día de hoy siempre estamos pidiendo que tengamos mucha suerte para que no salgan los nfts más cool y abriendo estos tres así que desde una suerte vamos a abrir el primero no lo vamos a abrir en orden a veces no hacer las cosas en orden es mejor que hacerlas en orden a nivel del medio tampoco he visto cuáles son las que traen las cartas y acá me imagino que como cambio es nueva parte de la historia deben haber nuevas ilustraciones con otras cosas que no habíamos visto antes saben que en este canal somos fan de bebora desde tiempos innombrables nos encanta ese personaje acá en el canal vamos a abrirlo a pedir que hagamos aceptemos cosas en nuestra wallet esto es un recordatorio para que siempre revisen qué es lo que te impiden aceptar no voy a hacer que pase un evento desafortunado como escuché esta semana a ver por encima veo que nos salieron casi todas comunes y de parte de acá nos salió un obsidian resource entonces teníamos porcentaje de obtener un obsidian resource no obsidian un 69% 9.9% vamos a abrir este segundo me encantan los homebots en por aquí veo que no tuvimos suerte porque tenemos una serie de resueltas también nos salió ah tenemos una rara dos raras esta está muy bonita y aquí tenemos a bebora me encantaría que me saliera una mística a bebora sería como un sueño hecha realidad y ahora nos queda el último pack para ver que nos sale que nos salga algo super cool que nos salga algo super cool por aquí veo que no tuvimos suerte tampoco porque nos salió otro obsidian resource bastante es común es una común está muy bonita me gusta mucho esta ilustración y se me olvidó decirle estos packs todos los nfts que tienen por dentro son pre mint, pre mint significa que no importa cuál pack compres ni en qué tiempo compres no son hechos a mint a demanda sino que ya cada una de las cartas por dentro como las barajitas normales en físico tienen ya sus números y no importa ni cuándo abras el pack ni cuál a pack abras te puedes tocar el min número uno en el pack y no sé en el pack 10.000 y que lo abriste el día no sé que no tiene ninguna distinción que lo abras más pronto que temprano ninguno de los packs porque todos son premios nos han salido todos estos nfts muchos de estos los van a estar dejando en un sorteo para ustedes van a ver bastantes ganadores así que en el sorteo te lo posiblemente sean dos rondas de sorteos pero todos los links van a estar en mi twitter te lo voy a dejar en la caja de descripción así que en vas a revisar donde dice siempre lo tengo organizado el nombre y abajo donde dice aquí ver agua y número uno vas a encontrar el link para que participe y en este caso si son dos o más encontrar aquí ver agua y número dos y así sucesivamente así que vamos a estar entrenando de esto y si juegas Novo Pangea te viene muy bien para que acumules en Creatos Credit para mejorar tus cosas dentro del juego no olvides unirte a todas las redes sociales de Novo Pangea y muchas gracias a Novo Pangea por colaborar con nuestro canal y si te gusta Novo Pangea o no conoces Novo Pangea para nada te voy a dejar por acá el vídeo donde estuvimos haciendo el gameplay para que empieces a jugar y veas cómo es está bastante fácil y divertido así que nos vemos en el próximo vídeo adiós